Bueno, está en la línea con nosotros Armando Beltrán, él es diputado local, uno de los 25 diputados que van a pedir licencia para ir en busca de otro cargo popular. En el momento que mi partido emita la convocatoria, en el proceso de candidaturas a presidentes municipales, ¿no? En el mes de noviembre convoqué a nueve foros a la ciudadanía, a todos, amas de casa, estudiantes, campesinos, obreros, académicos, científicos, y nos dimos la tarea de analizar una serie de problemáticas sobre agricultura, galería, pesca, agricultura, educación, salud, asistencia social, ecología, seguridad pública, y ahí concurrió una serie de ideas que nos están permitiendo hacer un documento, que en su momento será un plan estratégico de desarrollo de gran misión, sobre qué es lo que se debe hacer en Cárdenas en los próximos años, más allá en serio, que nos permita visualizar de una vez por todas el auténtico desarrollo, pero de tal manera que podamos planificar y planear toda la acción de gobierno. Oye Armando, digo, la carrera en Cárdenas no es nada fácil, ha sido un bastión perredista durante muchos años, la logra recuperar ahora Nelson Pérez, y no eres el único que aspira a ser el alcalde de la segunda ciudad en importancia en Tabasco, también está Miguel Ángel Moeno, y también hay otros aspirantes, ¿cómo costurarla hacia la unidad para que no suceda lo que ya vimos con la gubernatura, bueno, la candidatura de la gubernatura, y empezamos a ver concentro, ¿cómo hacerlo en Cárdenas? Creo que el partido tiene la capacidad de recomponer su unidad, está haciéndolo a nivel estatal y carga de una excepción, yo creo que el partido tiene que tener la claridad de quiénes deben ser sus cuadros que lo va a postular, yo respeto muchísimo a mis compañeros, a Miguel, a Fernando, a Zárate, a todos los demás que aspiran, es muy respetable su aspiración, pero creo que el partido debe haber una gran visión con quienes tienen la posibilidad de salir triunfante el 1 de julio del 2012, en ese sentido yo creo que todos debemos tener alguna oportunidad y alguna vigencia política. Armando, uno de los temas que más preocupa a los cardenenses es el tema de la seguridad, ¿qué piensas de esto tú? Bueno, en el foro que hicimos hay una serie de propuestas muy importantes para conyugar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque esto no es un tema aislado, recordemos que hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública donde están inmersos todos los estados, la presidencia de la República y los más de 2.400 municipios del país. Yo creo que ahí hay que primero profesionalizar más a los cuerpos de seguridad pública, dotarlos de mejor equipamiento y hacer un instrumento logístico que nos permita el control de los cuerpos de seguridad pública y que podamos darle a la ciudadanía una imagen de respeto y de protección más que de miedo, ¿no? Oye, ¿cómo también proteger las arcas municipales, el dinero, cómo dejan los alcaldes de repente estas demarcaciones, las finanzas, cómo las reciben, incluso, bueno, hasta con deudas, Armando? ¿Cómo mejorar este sistema? Bueno, Fernando Valenzuela ha estado haciendo una serie de propuestas para reformar la ley orgánica municipal en el sentido de que no haya ya deudas de las administraciones para que quienes lleguen en su momento tengan finanzas sanas y no vayan arrastrando ahí pasivos que les entorpecen el desarrollo de su administración. Creo que en ese sentido, que he estado platicando con Nelson Pérez, está haciendo un reajuste administrativo y financiero en este momento, de tal manera que él anuncia que no va a dejar ninguna deuda para la próxima administración. Y creo que eso se me hace una actitud responsable. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.